Buenas, hermosos Pimpollins, son GG Gamer Galega, en esta ocasión traigo sus capítulos 9 y 10 de Shinobi Kagura Musou, la ruta de Yuki no Hou. Pues bueno, como podéis ver, estamos avanzando bastante rápido, de toda desesperada, encima nos quedó emocionante la trama, alguien ha intentado matar a Yuki no Hou, espero que solo sea un intento, que no lo haya conseguido, de verdad lo espero. Así que bueno, vamos a ver qué sucede en este capítulo. Bueno, y como siempre, antes de empezar, si os gusta el vídeo ya sabéis dar like y compartir, y suscribiros y activar la campanita para recibir notificaciones de los siguientes vídeos que suba. Y os invito a seguirme por redes sociales, que están desplegando en la descripción, debajo del vídeo, Facebook, Twitter e Instagram. Y bueno, vamos a avanzar, que ya en el siguiente vídeo tenemos otra abertura de cofre, y yo quiero ver mi imagen exclusivamente premium, y la quiero ya. Y claro, si yo la tengo, ya sabéis que os la dejaré en la descripción. Así que esperemos conseguirla. Dios, tengo muy mala suerte, así que no tengo muchas esperanzas. Bueno, vamos allá con este capítulo nuevo Bimbo Jeans. Tal cual se lo llevaron al atardecer, Yuki no Fou pasó el día siguiente enfermo en cama. Y bueno, ¿cómo se encuentra Yuki no Fou-sama? Parece que sigue con vida, pero aún no ha recuperado el conocimiento. Es una situación impredecible. Al oír a escondidas sus voces, me preocupé por él aún siendo enemigos. Aunque muriera así, me dejaría un mal sabor de boca. Quiero ir a ver cómo se encuentra. No, Dios mío, no te metas en más líos. ¡Ey! ¡Eh, tú! ¿Qué estás haciendo? Cuando llegué hasta delante de la habitación de Yuki no Fou, uno de sus subordinados me preguntó exigiéndome. ¡Yuki no Fou se encuentra en estado de reposo absoluto! ¡Los extranjeros no deben acercarse! Me mostró su actitud hostil y me expulsó. Normal. Estranjero, dice. No es necesario ser tan antipático. Pero si es la verdad. Es la verdad. Intenté varias veces ir a verlo, pero como pensaba se repitió la misma situación una y otra vez. Deambulé cerca. Quería saber al menos la situación en detalle, aunque no pudiera verle la cara. Y entonces oí la conversación que tenían unos sinobis del agua. Esta vez es obra de él, ¿verdad? Es evidente. Piensas como lo piensas. El enemigo de nuestro líder es ese sinobis de la aldea del fuego. Es el más sospechoso. Ya que habían estado comiendo juntos, seguro que tuvo oportunidad de envenenar la comida. Oh, no. Lo sabía. ¿Eh? No puede ser. Sospechan que yo envenené la comida. Blanco y en botella, hijo. Por esa razón no me dejan verlo. Puede que esa sea la razón de por... De por la que todas las personas del interior de la mansión tomaban distancia conmigo y me miraban con miradas frías. Aunque diga que se equivocan, seguro que no me van a creer. Obvio, eres el enemigo. Sé que no hay nada que pueda hacer porque estoy en la posición de ser enemigo, pero que lo decidan así es duro. Sin poder dar una explicación, los rumores se extendieron y poco a poco me fui quedando sola. Venga, ánimo. Tenemos que animarla para que siga adelante. Como pensaba, no puedo evitar pensarlo. Que no haya recuperado el conocimiento tiene pinta de ser algo bastante grave. Aún no han atrapado a quien envenenó la comida. Es posible que le vuelvan a atacar. Si todos sospechan de que yo soy el culpable, el verdadero culpable que puso el veneno no debe de estar alerta. Aunque se encuentra débil, ¿no sería extraño? Opción de diamantes. Dios, me dan sustos siempre que salen. Bueno, pues sí, nos queda la 5 y la 6. 7, 8 y 9. Seguro que no nos lo dan en este cofre. Aunque se encuentra débil, no sería extraño que vinieran a darle el toque final. Me preocupa. Entrar a medianoche. Venir otra vez mañana por la mañana. No, vamos a espiar. Sí, sí. A ver qué sucede. Muy bien. Ya. Me da la impresión que si me encuentran, me tratarán completamente como a una delincuente. Y es muy probable que me encarcelen. Ay, Dios. Acértenle, hija. No obstante, no importa cuántas veces lo pida, tal cual como está ahora Yuki no Hou, no me dejarán verlo. Mientras esto siga así, si le pasa algo a Yuki no Hou, creo que me arrepentiré de por vida. No soy experta en medicina y tampoco puedo hacer algo con el veneno. Lo único que puedo hacer es protegerle para que el verdadero culpable no se atreva a hacerle algo. Ya que era una noche tranquila, había poca gente y no me preocupaba que me vieran. Así que me decidí a ir. Al mirar la situación escondidas, vi que había un guarda en la entrada de la habitación de Yuki no Hou y miraba a todos lados. Es verdad, como el líder está en cama porque le han envenenado la comida, es normal que lo protejan. Como en las comidas no había guarda, parece que se han dado cuenta del error. Por el momento tengo que captar la atención del guarda. Hice unos sellos y me concentré. Y entonces creé una pequeña bola de fuego y la lancé al otro lado del pasillo. Pero bueno, esa luz es... ¡Ey! ¿Hay alguien? Mientras el guarda perseguía esa luz, apagué lentamente el fuego y me metí en la habitación de atrás. Al entrar en la habitación aprovechando la luz nocturna, vi a Yuki no Hou tumbado al lado de la cama. Me asusté al ver una cara palidecida, pero le oí respirar mientras dormía y respiré aliviada. Tiene mala cara, pero no parece que esté sufriendo. Parece que simplemente está dormido. Miré cómo se encontraba, estaba durmiendo arropado y no se movía. Parece que está durmiendo bien, no se mueve ni un milímetro, aunque me preocupa un poco. Al probar de tocarle la muñeca temerosamente estaba un poco frío, pero pude comprobar que tenía el pulso tranquilo. Si le saliera fiebre habría que enfriarle, pero en un momento así debería darle calor. No lo sabía bien, pero como el cuerpo de Yuki no Hou estaba muy frío, le agarré tal cual la mano. Según iba perdiendo el calor en mi mano, las partes frías en el cuerpo de Yuki no Hou mejoraron un poco. Yuki no Hou, mostrarte tan débil, debilitado, no es típico de ti. ¿Y si te despiertas pronto y me dices algún comentario de los tuyos como siempre? Se lo dije con la mano cogida, pero no hubo respuesta. ¿Qué estoy haciendo a pesar de que él es un enemigo que está en el dilema de usarme o no? ¿Cómo puedo pensar que quiero que se despierte pronto? No sé qué está pasando, sentí odio e ira al recordar su lado despiadado. A pesar de eso, me dolía en el pecho al ver a alguien así con la que había estado comiendo juntos. Te quedan mejor tu forma despreocupada y bohemia. Si no es así, me sacas de mis casillas. Sigo sin saber qué diantres piensa o qué tipo de persona es. En tal situación, la lamenté no poder volver a hablar con él. ¿Qué me ha pasado? Mi cuerpo lo siento más pesado de lo normal. Siento frío y no tengo energía. Tumbado al de lado, empecé a pensar abstraído. Sin poder abrir los ojos, no podía definir ni si estaba durmiendo o despierto. Me siento extrañamente agotado. Me gustaría descansar un rato más. En esta sensación fría que parece congelarme, iba perdiendo las fuerzas para oponerme. Sin embargo, de repente, sentí como lentamente mi mano iba entrando en calor. ¿Esto qué es? Esta calidez, me siento muy bien. Sentí como el frío que envolvía mi cuerpo se había ido un poco. Quería aferrarme a esa mano, pero no podía mover la mano y simplemente acepté ese calor. Yuki nohou, mostrarte tan debilitado no es típico de ti. En ese momento, de repente, la voz de Gamgalega resonó en mi cabeza. ¡Qué persona más pesada! ¿Desde cuándo está ella aquí? Al pensar que me había visto de esta forma tan lamentable, me frustré, pero sabía que no podía mover el cuerpo. ¿Y si te despiertas pronto y me dices algún comentario de los tuyos como siempre? ¡Qué extraña forma de decirlo! Lo dice como si deseara que yo me despertara. No puede ser, pero, aunque no me lo digas, lo haré igualmente, como siempre. Cuando lo pensé, de repente tuve una sensación como que me liberaba de algo y abrí los ojos. Al mismo tiempo que vi la cara de Gamgalega desvanecerse, la calidez de mi mano se fue alejando. Yuki nohou, me alegro. ¿Estás bien? ¿No te sientes mal? Le pregunté, pero seguía sin decirme nada y me devolvió la mirada. Ahora que lo pienso, me he metido sin permiso en su habitación. Rápidamente intenté pensar una excusa, pensando que era lógico que le pareciera sospechoso. Esto no es lo que parece. Es cierto que he entrado en la habitación, pero no he entrado para matarte mientras dormías. Sé que es una situación que es normal que sospeches de mí, pero quien envenenó la comida, yo no... Tranquilízate. No sospecho para nada de ti. Y entonces Yukinojou lo susurró tranquilo con una voz un poco agotada. Al oír esas palabras que no esperaba, yo le devolví la mirada fijamente a Yukinojou. Tengo claro quién fue quien me envenenó la comida. ¿Eh? ¿Lo tienes claro? A pesar de que sabía que no debía de confiar a nadie que no fuera yo para vivir en esta aldea. No puede ser. A pesar de ser él el líder, ¿no poder confiar en nadie de la aldea? Es justo porque soy el líder. Como llegué al trono siendo joven, hay mucha gente que quiere quitarme de en medio. Pero ya que soy el líder, no me puedo dejar vencer fácilmente. Tengo que demostrarles que puedo proteger la aldea. Al ver el increíble estado de ánimo de Yukinojou, me quedé sin palabras. Yukinojou ha estado viviendo por tanto él solo la responsabilidad de proteger la aldea. Aunque se le veía debilitado, en sus ojos se veía una fuerte voluntad. No me agradan las formas de Yukinojou, pero como líder de su clan, había una parte que sí lo entendía. Hasta ahora solo había visto la parte seria de Yukinojou. Me gustaría entender, aunque fuera solo un poco, el carácter de Nukiyouhou que hay en alguna parte de su interior, sin que me moleste con su posición o sus serias palabras. De repente empecé a pensar de esa manera. Capítulo 10 Ahora que lo dices, Isame dijo que iba a investigar la comida que había envenenado. Justo cuando regresaba de la habitación de Yukinojou, de repente caí en la cuenta que ya debería de haber tenido algún resultado. Seguro que entre las personas que crearon el famoso patógeno estaba Isame. Parecía saber mucho sobre el veneno. Además dijo que quería hacer medicinas y que tenía una mesa de experimentos y cosas así. Cuando veía la cara a alguien así, me ponía de los nervios, pero no había otras personas a quien poder preguntarles. Si le pregunto a Isame también sobre Yukinojou, puede que sepa algo. De momento vamos a hablar con él. Como todas las personas de la mansión me estaban haciendo el vacío, buscar la habitación de Isame fue muy duro. Busqué la habitación sin dejarme ni un solo rincón y la última habitación que encontré, abrí la puerta corredera y pregunté. ¿Esto tiene un momento? Hay algo que me gustaría preguntarle. ¿Qué quieres? Isame, que había aplastado el caparazón vacío de una cigarra, detuvo su mano haciendo una mueca con la cara como si hubiera entrado una molestia. No sé si todo a nuestro alrededor eran ingredientes para medicinas, pero había un montón de lombrices y serpientes secas. Era un ambiente extraño. Me preguntaba si podrías hablarme sobre Yukinojou. ¿Sobre Yonekinojou? ¿Sobre qué? Esto sobre qué piensa no lo comprendo para nada. Es evidente, él no es un líder con una forma de pensar tan floja como tú. Al decírmelo tajantemente, renuncié pensando que no parecía que tuviera ganas de contarme nada en detalles. Si no se abre un poco más, va a ser difícil preguntarle más sobre Yukinojou. Ahora que lo dices, dijiste que ibas a investigar sobre la comida envenenada. ¿Has podido saber algo? Sí, parece que han usado una planta de occidente. Eso es algo que cualquiera puede conseguir, ¿verdad? ¿Tienes una pista de quién puede haber envenenado la comida? Los sinovis de la aldea del agua somos expertos en medicina. Cualquiera puede conseguirla. Además, siendo sincero, también hay mucha gente que no le parece bien que Yukinojou sea el líder. ¿Por qué? ¿Lo atacan porque es un líder como líder es joven? No te equivocas. ¿Hay alguna otra razón? Isama, Isame, después de dudar un poco, abrió la boca molesto. Diciendo la verdad, la esposa del anterior líder murió por una enfermedad. Y la siguiente mujer que fue su esposa fue una concubina. Esa persona es la madre de Yukinojou. ¿Qué? ¡Oh no! ¡Es hijo de una concubina! Como con la anterior mujer no tuvo hijos, fue criado como el único heredero. Hay gente que no lo acepta diciendo que el hijo de una concubina no es merecedor. Tú que también eres el hijo de una concubina, debes entenderlo, ¿no? Realmente no era una concubina, pero a diferencia de mi hermano que era el siguiente heredero, mi madre no era Shinobi. La culpa de que no pudiera usar el genjutsu se la echaron siempre a la sangre de mi madre. Se parezca o no a la situación, como había mentido delante de Yukinojou, diciendo que era hijo de una concubina, me dolió un poco el corazón. Sin embargo, Yukinojou soportó desde su infancia la presión y el odio, y se alfó excelentemente. Como la aldea del agua prima, la fuerza. Ahora hay mucha gente que acepta a Yukinojou-sama y sigue sus órdenes. Realmente pienso que es alguien increíble, pero evidentemente parece que también hay gente que no lo acepta. Es decir, que no es de extraño que hay gente que intente hundirlo fingiendo que no, que lo obedece. A mis palabras, Isame asintió con cara de tristeza. Había pensado que era una situación igual, pero me parece increíble que hayan reconocido a Yukinojou con sus propios méritos. A pesar de eso, que no pueda confiar en nadie mientras atentan a su vida, es una historia muy triste. Al pensar en Yukinojou, me pareció duro, pero no podía evitar pensar fuertemente en que quería atrapar al culpable. En definitiva, acabó el día sin poder saber nada sobre el criminal que envenenó la comida. —¿Puedes ponerte ya en pie? —Por supuesto, no voy a estar siempre tumbado de lado. Reposó durante un tiempo. Incluso le trajeron la comida hasta su habitación, pero parecía bastante recuperado. Después de mucho tiempo me llamó a su habitación y empezamos a comer el desayuno juntos. Aprovechando el momento en el que la sirvienta se había ausentado, le hablé. —El otro día dijiste que ya tenías claro quién había envenenado la comida. Si vas a buscar pruebas, te ayudaré. —No es necesario. Será suficiente con que vaya con cuidado. —Fue una respuesta fría, como sea. No parece querer buscar al culpable abiertamente. —Ese no es el problema, ¿verdad? Aunque digas que vas a ir con cuidado, ¿cómo vas a evitarlo? —No se puede hacer nada con la comida, pero voy a evitar beber bebidas preparadas por otras personas. —No beber bebidas. Por esa razón el otro día rechazó el té. —Entendí la razón por la que respondió fríamente la sirviente que le había traído el té y agaché la cabeza. —Le había gritado enfadada con todas mis fuerzas sin saber eso. —Incluso cuando como, no importa qué comida sea, el primer bocado lo hago con poca cantidad y voy con cuidado de no tragarlo. —Hasta ese punto vas con cuidado. —Que yo haya comido sin sospechar ni una sola vez, aunque estoy en territorio enemigo, sentí vergüenza de mí misma. —Tenía preparado a alguien que probaba la comida por si estaba envenenada, pero poco a poco van muriendo y no me va a dar tiempo de reemplazarlos. —Lo dijo como si con él no fuera la cosa, pero me sorprendió que le envenenaran la comida con tanta frecuencia. —No me parece bien esa forma de llamarlos. —Ha debido ser duro ver a gente morir. —Yo que enojado no creo que le haya sido duro. —Bueno, vamos a hacer curelis. —No me parece bien esa forma de llamarlos. —La vida de la gente no se puede reemplazar con la vida de otra persona. —Hablas mucho. En tu aldea no ha usado a gente para protegerte a ti, a tu señor. —La vida de un señor, ¿acaso no es igual que la de un sinobio escolta? —Proteger al señor arriesgando tu vida y que te usen y te tiren es algo completamente distinto. —Le rebatí con todas mis fuerzas, pero Yukinohon miró para otro lado como si le diera completamente igual. —Espera, ¿por un casual? ¿Qué esté comiendo con él? ¿Era para hacerme probar la comida como si estaba envenenada? —Oh, había sospechado sobre él porque me había propuesto algo así, pero si lo piensas así, tiene sentido. —Pero a pesar de haber comido juntos ese día, solo tenía veneno en la comida de Yukinohon. —Si no la intercambió con la comida que me han servido, no tendría sentido ser un probador de comida. —Sinceramente, seguro que piensa que yo tengo la obligación de hacer eso. —Yo tampoco quiero morir, además que no tengo pensado dar mi vida por Yukinohon. —Sin embargo, como nieta del líder, he sido entrenada desde pequeña para resistir el veneno. —Posiblemente Yukinohon también ha hecho este entrenamiento. —Sin embargo, parece que físicamente soy resistente al veneno y enfermedades, y la enfermedad que tiene mi hermano no me afectó. —Al menos, esta vez parece que las posibilidades de que Yukinohon, que está ahora debilitado por el veneno, sobreviva, son altas. —Mientras pensaba eso, las sirviendas trajeron la comida y la fueron poniendo una a una. —Yukinohon, vamos a intercambiar las comidas. —Vi que Yukinohon había alargado el brazo para coger los palillos, y lo llamé para detenerlo. —¿Intercambiarlas? ¿Para qué? —Yukinohon, a mi invitación, me respondió con una pregunta con el seño fruncido. —¿Cómo que para qué? Pues, si no intercambiamos las comidas, no podré ser el probador de comidas, ¿verdad? —No digas tonterías, yo soy un escrupuloso de la limpieza, no quiero comer comida tuya. —Pero bueno, ¿por qué? Si no la he tocado con las manos. —No grites durante la comida, me vas a alzar la saliva. —¡Ah! Increíble, a pesar de ofrecerle mi comida amablemente. —Yukinohon parecía no tener interés en mi comida, e inmediatamente empezó a comerse su propia comida. —Que sepas que no voy a volver a preocuparme si caes desmayado. —En primer lugar, no recuerdo haberte pedido que te preocuparas. —Al ver a Yukinohon decir eso con esa cara tan fresca, me di cuenta que dijera lo que dijera era inútil. —Finalmente, decidí desistir en ese momento. —Y bueno, hasta aquí los capítulos 9 y 10, Pimpoyens, espero que os haya gustado. —Ya me diréis en los comentarios, ¿qué os parece el cambio de Yukinohon? —Me ha encantado la escena especial. —Vale la pena, ¿eh? —Vale la pena el sufrimiento. —Ay, Yukinohon, me estás robando el corazón y esto no puede ser normal. —Pues bueno, muchísimas gracias por ver y acompañarme. —Fermosísimos Pimpoyens, Edeika Logo. —Edeika Logo. —Pimpeens, Edeika Logo. —Titulado con el corazón de la igreja. —Explosion. —Explosion. Gracias.